Paz y bien para todos Hoy seguiremos los pasos de Jacob Luego de su huida de Beesheba Para protegerse de su hermano Esaú ¿Qué ocurrió después? Lo sabremos hoy Cuando Jacob huyó Esaú Envió a su hijo Elifaz Para que le matara Y le despojara de todas sus pertenencias Elifaz, célebre arquero Se hizo de diez de sus tíos maternos en la persecución Y alcanzó a Jacob en Siquem Jacob le suplicó Toma todo lo que tengo Pero perdóname la vida Y Dios considerará tu pillaje una acción justa En consecuencia Elifaz le dejó completamente desnudo Y se llevó el botín a su casa Pero esa muestra de compasión Pero esa muestra de compasión Enfureció a Esaú Jacob siguió su camino hacia Arán Y llegó a cierto lugar Se cree que el lugar del monte Moria Y allí pasó la noche Porque el sol ya se había puesto Tomó una de las piedras de aquel lugar La puso como cabecera Y se acostó en aquel lugar Entonces soñó con una escalera puesta en la tierra Cuya parte superior alcanzaba el cielo Y los ángeles de Dios Subían y descendían por ella Yahvé estaba en lo alto de ella Y dijo Yo soy Yahvé El Dios de tu padre Abraham Y el Dios de Isaac La tierra en que estás acostado Te la daré a ti Y a tu descendencia Tus descendientes Serán como el polvo de la tierra Te extenderás al occidente Al oriente Al norte Y al sur Y en ti En tu descendencia Serán benditas Todas las familias de la tierra He aquí Que yo estoy contigo Yo te guardaré Por donde quiera que vayas Y te haré volver a esta tierra No te abandonaré Hasta que haya hecho Lo que te he dicho Jacob Despertó de su sueño Y dijo Ciertamente Yahvé está presente en este lugar Y yo no lo sabía Tuvo miedo y dijo Cuán temible es este lugar No es otra cosa que casa de Dios Y puerta del cielo Jacob Se levantó muy de mañana Tomó la piedra que había puesto Como cabecera La puso como memorial Y derramó aceite sobre ella Y llamó el nombre Y llamó el nombre de aquel lugar Betel Jacob También hizo un voto diciendo Si Dios está conmigo Y me guarda en este viaje Que realizo Si me da pan para comer Y vestido para vestir Y vuelvo en paz A la casa de mi padre Yahvé será mi Dios Esta piedra Que he puesto Como memorial Será una casa De Dios Y de todo Lo que me des Sin falta Apartaré El diezmo Para ti Jacob Emprendió su camino Y llegó A la tierra De los orientales Entonces Vio un pozo En el campo Y he aquí Que tres rebaños De ovejas Estaban recostados Cerca del mismo Porque de aquel pozo Daban de beber A los rebaños Había una gran piedra Sobre la boca del pozo Y daban de beber A los rebaños Luego Volvían a colocar La piedra en su lugar Sobre la boca del pozo Entonces Jacob Dijo a los pastores Hermanos míos ¿De dónde son ustedes? Ellos Le respondieron Somos de Arán Estando él Aún hablando Con ellos Llegó Raquel Con el rebaño De su padre Porque ella Era la pastora Jacob Dijo a Raquel Que él Era pariente De su padre Y que era Hijo de Rebeca Y ella Corrió Y dio las noticias A su padre En cuanto En cuanto Labán Oyó las noticias Sobre Jacob Corrió a recibirlo Lo abrazó Lo besó Y lo llevó A su casa Continuando su camino Llegó a Arán Paró allí Después de que Jacob Hubiera vivido Un mes Con sus familiares Labán Labán le ofreció Paga Por la ayuda Que le había dado Jacob Pidió la mano De Raquel En matrimonio A cambio De siete años De servicio A Labán Pues no tenía Dote O pertenencias Para ofrecerle A cambio A lo cual Labán Accedió Pero una vez Que se completó El tiempo Establecido Labán Lo engañó Dándole A su hija Mayor Lea Olía En su lugar Por la mañana Cuando Jacob Descubrió El cambio Se quejó A lo que Labán Dijo Que en su país Era inaceptable Dar el matrimonio A la hija Menor Antes Que la mayor Entonces Ofreció A Jacob Darle También A Raquel Aunque Solo Si permanecía Con Lea Él Cumplió Y Trabajó Otros Siete Años Por Raquel Una Vez Que se Casó Con ambas Jacob Amó A Raquel Y Despreció A Lea Dios Viendo Esto Hizo Que Lea Procrear A Muchos Hijos Ella Dio A Luz A Rubén Simeón Levi Y a Judá Antes De partir Al desierto Raquel Viendo Que era Incapaz De Procrear Un Hijo Se Puso Celosa De Su Hermana Y Pidió A Jacob Que tuviera Hijos Con su Criada Bija Para Que Ella Pudiera Tener Un Hijo A Través De Ella Jacob Hizo Así Y Bilhah Dio A Luz A Dan Y Nestalí Así Lea Entró En Celos Y Le Pidió A Jacob Que Tuviera Hijos También Con Su Criada Silpa Quien Quien Dio A Luz A Gad Y A Ser Entonces Lea Volvió A Ser Fértil Y Dio A Luz A Isaacar Sabulón Y Dina Dios Se Acordó Luego De Raquel Y Al Fin Le Concedió Dos Hijos José Y Benjamín Para El Tiempo En Que Nació José Jacob Deseaba Volver A Casa Pero Labán Notó Que Dios Le Había Bendecido En Gran Manera Mientras Jacob Estuvo Allí Por Lo Que Le Rogó Que Se Quedara Labán Ofreció Pagarle Entonces Jacob Mencionó Como Posible Pago Parte Del Hato De Ganado De Labán Déjame Inspeccionar Hoy Tus Trebaños Y Separar Todas Las Ovejas Y Las Cabras Que Estén Manchadas O Moteadas Junto Con Todas Las Ovejas Negras Dame Esas A Modo De Salario En El Futuro Cuando Revises Los Animales Que Me Hayas Dado Como Salario Verás Que He Sido Honesto Contigo Si Encuentras En Mi Rebaño Alguna Cabra Que No Este Manchada O Moteada O Alguna Oveja Que No Sea Negra Sabrás Que Te La He Robado De 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 Encuentro Sabó Labán Será Tal Como Has Dicho Ese Mismo Día Labán Salió Y Sacó Los Chivos Rayados Y Moteados todas las cabras manchadas y moteadas o que tuvieran manchas blancas y todas las ovejas negras puso los animales al cuidado de sus propios hijos quienes se los llevaron a una distancia de tres días de camino del lugar donde estaba Jacob mientras tanto Jacob se quedó y cuidó del resto conforme el tiempo pasaba los hijos de Labán se dieron cuenta de que a Jacob le tocaba la mejor parte de los rebaños además de que la actitud amistosa de Labán hacia Jacob había cambiado entonces Dios le advirtió a Jacob que saliera del pueblo y después de una rápida consulta a sus esposas partió sin dar aviso a Labán antes de marcharse Raquel robó los ídolos religiosos de la casa de su padre Labán en gran ira persiguió a Jacob durante siete días pero la noche antes de que lograra alcanzarle Dios le habló en sueños y le dijo debes tener cuidado de no hablar mal a Jacob el día que se encontraron en el monte Gilead Labán acusó a Jacob de escabullirse con sus hijas como si fueran cautivos y le cuestionó por qué no le había avisado de su partida con anticipación le mencionó a Jacob que pudo herirlo pero el mensaje de Dios la noche anterior le detuvo de hacer esto finalmente preguntó por qué los ídolos habían sido robados Jacob no sabía que Raquel había robado los ídolos domésticos por tanto le dijo a Labán que quienquiera que los hubiera robado debía ser muerto a lo cual le solicitó que le permitiera buscarlos Labán lo hizo así mas cuando buscó en la tienda de Raquel ella los escondió sentándose sobre ellos una vez que terminó su búsqueda y vino sin nada ambos hicieron la paz Labán regresó a casa y Jacob siguió su camino tan pronto se acercó a la tierra prometida Jacob envió un mensaje a su hermano Esaú sus sirvientes volvieron con la noticia de que Esaú estaba aproximándose a Jacob con un ejército de 400 hombres en tal trance Jacob se preparó para lo peor sintió que ahora debía encomendarse dijo Jacob Dios de mi abuelo Abraham y Dios de mi padre Isaac ya ve líbrame ahora de la mano de mi hermano de la mano de Esaú porque le temo dijo Dios a Jacob levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban quitar los dioses ajenos que hay entre vosotros subamos a Betel y haré allí un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo Jacob se estableció en Sukkot por un tiempo mientras viajaba posteriormente a Efrata camino de Belén Raquel murió dando a luz a su segundo hijo Benjamín seis años después del nacimiento de José los descendientes de Jacob vivirían en Egipto con esto nos despedimos que Dios me los bendiga siempre 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 ansen en Él siempre quizás siempre en el favor como